En tres minutos seguimos con más información y les contamos que el proyecto Armenia 1 sigue en el sector del Valle de los Chillos, esto con el objetivo de crear vías alternas para descongestionar el tránsito en zonas conflictivas como en el sector del Triángulo. Al momento se desarrollan trabajos de embaulamiento en el río Pita y se estima que tiene un avance ya del 30%. Vamos a esta hora con Andrea Marín, quien está en el sitio de la obra. Andrea, muy buenos días, cuéntanos cuál es el estado del proyecto al momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marisabel? Juan Carlos, amigos, buenos días. Estamos en el sector de la Bocatoma. Aquí se están realizando los trabajos de embaulamiento del río San Pedro. Ustedes pueden ver en las imágenes. Esto se enmarca, como ya lo señalaron, dentro del proyecto Armenia 1, que prevé dar solución vial acá al sector del Valle de los Chillos. ¿En qué situación se encuentra? Vamos a conversar en este momento con el ingeniero Edwin Herrera para que nos comente qué se está realizando dentro del proceso de embaulamiento. Buenos días. Buenos días. Estamos realizando el embaulamiento del río San Pedro. Sobre este embaulamiento vamos a poner la vía que inicia en la autopista General Rumiagüe en el puente 9 y conecta a la vía Hílaló, a la avenida Mariana de Jesús, a la avenida Mariana de Jesús, para evacuar el tráfico tanto de la autopista, tanto de Capello, de San Pedro Taboada, de Fajardo, todo para evitar la congestión de San Rafael. Se van a hacer a la vez varias soluciones viales, vías aéreas, un redondel. ¿Qué nomás implica? A ver, aquí sobre el sector de la Boca Toma vamos a tener un intercambiador de tráfico con varias alternativas. Una alternativa de los vehículos que vienen de San Rafael hacia la autopista General Rumiagüe van a tener un acceso directo por una vía aérea, ¿no es cierto? Los que vienen de la avenida Mariana de Jesús igual van a tener acceso a la autopista General Rumiagüe por una vía aérea. Los que vienen igual del sector de Conocoto vamos a tener a nivel de superficie un intercambiador de tráfico para dar facilidades de la movilidad al sector, sobre todo a los colegios que están en el sector que tienen complicaciones en la mañana, en la hora pico. ¿Esto para cuándo se prevé que esté listo? Vamos a tener listo este proyecto para septiembre del año 2015. El embaulamiento lo vamos a terminar. Hemos planificado terminarlo este fin de año. Nos ha retrasado un poco el invierno, que ha sido muy fuerte. Nos ha retrasado el avance. Hemos tenido muy poco avance en nuestras últimas semanas, pero vamos a retomar una vez que el invierno ha cedido un poco. ¿Por qué esto ha hecho, ha provocado la crecida del río? Definitivamente. Todas nuestras ataguillas que hemos tenido, todas las obras de protección para que el río no nos permita trabajar. Se nos ha llevado varias veces, nos ha retrasado el trabajo, pero vemos que el invierno ya está cediendo y vamos a emprender nuevamente el avance normal que hemos tenido la obra. ¿Están dentro de los plazos? Estamos hasta este momento dentro de los plazos. En el mes de julio empezaremos ya la construcción de los intercambiadores. En este momento hemos iniciado ya el puente que va sobre el río San Pedro, paralelo al puente existente de la avenida Ylaló, y hemos empezado la construcción y vamos ya con ese avanzar. Y luego en julio ya vamos a empezar todos los intercambiadores para avanzar ya también en ese frente de trabajo. El embaulamiento en sí es el encauzar, es el encerrar el río para permitir que pase la vía sobre él. Así es, el embaulamiento es embaularlo al río. El agua va a pasar por dos celdas, sí, que están suficientemente con seguridad. Hemos calculado para proyectado para 200 años, o sea, es muy seguro. No hemos tenido un combinado en este momento. Vamos a embaular el río, son 750, 770 metros de embaulado que empieza desde aquí donde estamos en este sitio y hasta el puente del río San Pedro, 150 metros más abajo del río San Pedro va el embaulamiento. Todo ese sector va a ir a embaular. Y eso es suficientemente seguro tomando en cuenta que el río San Pedro ha experimentado poderosas, digamos, importantes crecidas cuando se han presentado lluvias intensas. Sí, sí, es suficiente seguro. Como les decía, está calculado para una proyección 200 años. No hemos tenido problemas. Este, el embaulado tiene seguridades. La empresa eléctrica tiene arriba unas compuertas que retiene casi todo el flujo de agua acá. Y ellos mandan por un canal hacia Huangopol. Entonces, únicamente cuando hay lluvias es que crece el caudal en el río San Pedro. Muchísimas gracias al ingeniero Herrera. Marchan entonces los trabajos dentro del proyecto Armenia 1 y el proceso de embaulamiento del río San Pedro acá en el sector del Valle de los Chillos. Nos despedimos con esta información. Un muy buen día para todos.